y nos en twitter arroba y comedios mil dos o veinte estudia actuación en timbre 4 niños adolescentes adultos dirección claudio tolcachir informes en triple w punto timbre 4 punto com letras y corcheos un encuentro con músicos y escritores una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores letras y corcheos los jueves de 22 a 23 con la conducción de hernán y mario dobrio buenas noches bienvenidos a una nueva emisión de letras y corcheas hoy nos acompaña un compositor guitarrista y director argentino que acaba de publicar junto a su cuarteto en su último trabajo en estudio souvenir mario que nos podés comentar de nuestro invitado de hoy buenas noches la música ese devenir de sonidos pausas y cromaticidades rítmicas ha debido construir el andamiaje de un lenguaje hecho de notas pentagramas silencios y corteas con que permitir las posibilidades argumentales de las obras pero la música así dada carece de significado si los compositores o instrumentistas no la proveen del dinamismo emocional de sus personalidades e inquietudes la música provista de esa pasión olírica aún carece de sentido si los autores no la llenan del carácter ideológico temporal de sus vivencias es decir el alma del ser musical que no es otra cosa que el fondo de su por qué y el para qué hoy en esta noche de jueves de letras y corcheas nos visita un compositor de valía que nos dará cuenta de esos sensibles interrogantes a los cuales he referido buenas noches guillermo espén es un placer contar contigo en nuestro programa cómo te va mario cómo estás armán bueno un gusto estar en el programa de ustedes muy amables por la invitación quería arrancar por una pregunta básica porque el nombre souvenir de la obra siendo souvenir los objetos que uno a lo largo de los viajes o de las cosas los tiene como pequeños recuerdos para volver a la temática anterior es en el fondo de la palabra porque si no la palabra en cierta forma que decir venir de abajo o sea arrastrar las cosas porque esta idea de llamar souvenir a esta obra de son diez piezas si no me equivoco bueno me pareció que la palabra era muy adecuada a muchas formas incluso metafóricas de pensarla y precisamente como bien decís es venir de abajo no la traducción del francés y extraer de otro lugar algo para recordar a ese lugar y si uno decía metafórica en el sentido que todas las cosas que vivimos aprendemos las los amores los desamores los encuentros las experiencias vividas en otros tiempos en otros lugares en otros tiempos distintos del presente quiero decir el inmediatamente posterior también es válido para esto nos constituye a nosotros mismos entonces yo creo que somos si querés como una especie de crisolo de o de collage permanente de souvenirs no porque en realidad traemos en nuestra propia vida todo este tipo de de vínculos de sensaciones y demás que hacen quienes finalmente somos y además nos permiten proyectarnos hacia el futuro entonces en este sentido yo pensé en la idea de souvenir con este dinamismo digamos con con algo que que llevamos nosotros y que atesoramos de todo lo vivido y esto incluye el tiempo lugares olores música por supuesto en forma más práctica íbamos saliendo de la metáfora esto me servía también para concatenar como bien vos decías mario diez obras que tienen diferentes procedencias porque incluso algunas son de muy distintas épocas que la actual otras son más novedosas otras este fueron encargadas para cine en un caso para una obra de teatro en otras un encargo del extranjero en fin cada cada una tiene su particularidad o los disparadores los y los disparadores vigo yo a los objetos o los leitmotivs que tiene cada una de las piezas este también tienen proveniencia proveniencia digamos diferentes entonces este todo esto genera como un universo una buena una idea donde la palabra su venir me resultaba muy útil para englobar estas piezas y además un vínculo más con la palabra que también más popularmente más allá de cuál es la definición exacta de la palabra también por su venir se entiende una suerte de regalos no se hace extensivo hasta cosas como de obsequio y yo creo que la vida es a mí por lo menos me la remite a una gratitud muy grande de estar viviendo las cosas que estoy viviendo y y creo que la música es parte de esa ofrenda de ese lugar de gratitud que tenemos y siempre uno hace un objeto en este caso en este caso musical en conexión con el otro no la la cuestión comunitaria que tiene la música digamos que que se torna útil por sobre todo cuando están conjugada con otra persona es lo que más me interesa es decir este encuentro que tenemos hoy y vos hermano y yo y da cuenta de algo que nos convocó que en definitiva tal como dijiste en la introducción mario es una conjunción de 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 notas de corcheas y de pedidos y de silencios en pentagrama que si no tiene el alma cuando decís el alma es como el espíritu o la intención que uno tiene es eso mismo así es eso mismo recién recién decías que era que las obras de este souvenir tienen distintas procedencias y épocas y encargos e inspiraciones distintas cuál es cuál es la idea musical que querés expresar con este disco que tiene tantas tantas capas diferentes en su conformación bueno la idea por ellas de esto último que sí que las capas se vivencien a mí me interesa que cada obra respecto de la anterior sea homogénea por supuesto porque forman parte de un álbum pero pero que tenga un lugar de sorpresa de asombro los compositores trabajamos siempre con lugares imprevistos o la intención es buscarnos en espacios en contornos donde no hemos accedido previamente entonces yo pretendo eso llevar al oyente entonces si cada una de las piezas que te remite a nuevas situaciones o que generan algún tipo de inquietud respecto del anterior me parece interesante como que ocurra en ese sentido yo quería agregar a lo de hernán si no te molesta leerte un pequeño poema la naturaleza es un soneto la naturaleza es templo de pilares vivientes en donde a veces brotan palabras confusas en donde el hombre pasa por bosques de símbolos que con miradas familiares observan como difusos secos que desde lejos se funden en telebrosas y profunda unidad tan vasta como la noche y la claridad los perfumes colores y sonidos se responden hay perfumes con frescor de cuerpos de niños con suavidad de oboes y verdes de praderas y hay otros corrompidos intensos y triunfantes poseen algo de las cosas infinitas como el ámbar albiscle el juiz el incienso que cantan los arrebatos del alma y de los sentidos el poema es de la correspondencia como sabrás de flores de flores del mar de mal de bodeler y que da la introducción a ese yo llamaría pequeño y bello poema musical que es en el bosque con que arrancás la obra que creo que es el tema central de tu obra cómo fue desarrollar ideas de este podemos decir manifiesto de poder para plasmarlo luego en una obra como en el bosque bueno debo contarte que el procedimiento fue al revés en realidad no es que escribí no pero está bueno está bueno que a mí me gusta esto que que cada quien imagine digamos situaciones en base a cómo va escuchando la obra la hora no pertenece a quien escucha en ese sentido este pero en todo caso me pertenece a los procedimientos pero no 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 el resultado final digamos entonces este lo que yo hice fue una composición que se llamó en el bosque que no remitía ni a ritmos folclóricos ni a nada por el estilo sino a una construcción y un poco la única referencia era el título no de de una intromisión en un bosque dinámico digamos con movimiento y con laberintos y demás y lo que sí fui necesitando pero como recurso más tímbrico como recurso casi exclusivamente musical fue la idea de un poema o palabras dichas en idioma francés y yo venía trabajando hace mucho tiempo hizo una ópera de cámara con con silvia ottenheim también venía trabajando en un trabajo de un espectáculo que hacemos sobre macedonio fernández es una gran amiga escritora novelista y que además habla perfectamente francés ha vivido ahí tiene una adicción fabulosa y unas ganas de trabajar siempre bestial entonces la convoqué y le dije mira silvia me encantaría que le das algo francés y juntos buscamos y llegamos a este poema porque se ajustaba precisamente la idea musical porque amamos a poder leer por supuesto y entonces éste está buenísimo que lo comentes porque porque yo no puse énfasis en eso o fíjate que en el bucle del álbum o en la parte digital inclusive en ningún momento yo hago una traducción del poema por supuesto hago una referencia y entonces personas inquietas como ustedes o os en tu caso mario fuiste a buscar el poema para ver un poco porque lo había elegido y cómo lo relacionas pero no hice ninguna traducción porque también me interesa que que la parte fonética y que un poco el poema leído entre medio de la música intercepte la música en alguna medida y fíjate que varias tramos del poema se leen mientras la música acontece digamos no sólo al final entonces mi idea era que la que la voz de silvia jugara como un instrumento más no como que aparece que tuviera esta actitud si se quiere molesta de estar interviniendo la música pero que a la vez se funda como un elemento más natural de la tímbrica del tema en sí mismo pero ahora en sí no nos podrías compartir algo ahí veo que tenés la guitarra detrás tuyo algo de tu música obviamente que no no va a tener nada que ver con lo que es plasmaste el suminio porque es una música mucho más compleja que la que puedes hacer solo con la guitarra pero por lo menos para que la para que la audiencia te escuche si claro voy a desprolijamente correrme la silla estas cosas que dice la imagen pero bueno vamos a buscar no sé cuánto se verá a la guitarra pero les prometo les prometo no es un playback que voy a estar tocando bueno voy a hacer un pedacito de una vida a la que que forma parte de d el repertorio del grupo que tocamos precisamente con el grupo pero que también puede hacerse con guitarra sola ¡No! Amén. 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 Bueno, por ahí estamos. Vos sabés que, viste que la vidala, muchas veces es una música de lamento y a veces quejosa. Esta vidala que vos tocabas es una música, voy a decirlo poéticamente, de paz luminosa. Ah, mira qué bueno. ¿No? Eso, lo mismo sentí cuando escuchaba el CD, ¿no? De paz luminosa, es como transmite ese sosiego que a veces uno necesita para sentir y posesionarse de sus pensamientos. Que es lo contrario, la vidala, normalmente con esa forma de la mente y de queja, requiere que uno la escuche y no puede escucharse a sí mismo, ¿no? Tu música esta misma, cuando la tocabas, a mí me tradujo y me traslujo, me llevó a esto que te digo, ¿no? Te agradezco, sí. Además, claro, está en tono mayor, que también da esa luminosidad mucho. Es cierto lo que decís, hay vidala, yo tengo una vidala también que me gusta mucho en tono menor. Este... Mirá, te muestro un pedacito nomás, pero... Hay que cambiar la afinación de la guitarra, por eso. Pero te muestro un pedacito de esa vidala en tono menor, fíjate que es mucho más oscura en alguna medida. Te muestro un pedacito nomás, pero... Te muestro un pedacito nomás, pero... Te muestro un pedacito nomás, pero... Te muestro un pedacito nomás ... Te muestro un pedacito nomás, pero... Te muestro un pedacito nomás, pero... Te muestro un pedacito nomás, pero te muestro un pedacito nomás... No, eso por ejemplo... Por ejemplo... Tiene otro carácter, digamos, más norteño en ese sentido... capaz que te referías un poco a eso me refiero a eso porque en el norte no nos olvidemos que son las de valles y donde el eco es importante y la música está en consonancia con el paisaje donde la música rebota y llega y vuelve nuevamente has escrito a través de esta obra como dijiste vos, algunas cosas que tienen que ver con encargos o no pero cerrás la obra partiendo en el bosque con una obra de Manolo Juárez esa obra la imagino yo me imagino que la has colocado como un homenaje a Manolo que falleció allá en el 20 hace poquito y lamentablemente de COVID-19 algo de eso fue tu idea de colocar esta obra del maestro Manolo Juárez mira, no obviamente no se escapa pero no fue la idea prioritaria a ver te comento un poco para vos y para tu audiencia Manolo fue un gran amigo de toda la vida pero íntimo quiero decir yo estuviera con él me formé con él y después quedamos muy amigos pero hasta el punto de pasar casi todos los años alguna de las fiestas Navidad o Nochebuena con él fuera cual fuera la situación que estuviésemos así que es parte fundamental de mi vida en particular en ese sentido la idea de homenaje a mí no me suena ni aproximada ni lejana no sé cómo explicarte estoy hablando de una persona que fue muy cercana en mi vida y a su vez a su vez este tema tarde de invierno yo lo venía trabajando hace mucho tiempo de hecho hice un arreglo de orquestal otro arreglo de cámara alguna vez lo toqué o le hice algún armado que anda por ahí para lo que fue mi primer cuarteto hace unos casi 20 años atrás entonces quise hacer una versión con guitarra sola que forma parte de ese disco que es un poco una manera de revisitar los temas si querés lo que más homenaje a Manolo es que Manolo visitaba mucho su propia obra era habitual en él hacer reversiones de los mismos trabajos y en alguna medida esto bueno es un procedimiento como que él utilizaba volver sobre algo que y otra vez la idea es souvenir ¿no? pero como esta vuelta de ir a algo del pasado para traerlo al presente con toda la alteración que ese presente produce estamos conversando con Guillermo vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más volvemos con más letras y corcheras no se vayan vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a Catamarca informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte letras y corcheas una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores con la conducción de Hernán y Mario Dobri con la conducción Gracias por ver el video 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 Y bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cuál es la idea de sonido del cuarteto? Dada que es una conformación no tradicional ¿No? Porque guitarra, vibráfono, bandoneón y cello No es lo que se dice una conformación tradicional de un cuarteto Por llamarlo música popular ¿Cuál es la idea sonora que buscas con esta conformación del cuarteto? Que en el disco te transforma también, como decías, en sexteto Porque se incluye también el piano, el violín, el contrabajo Pero en esencia es un cuarteto Sí, vos sabés que fue bastante casual Yo durante los años 90 Trabajé con mi grupo de por entonces Que se llamó La Posta Que era un trío de piano, guitarra y flauta Y cuando pensé el cuarteto Quería hacer otro tipo de formación Y pensé en un cuarteto clásico académico Por decirlo de algún modo Que era piano, cello, violín, guitarra Fuera de la guitarra Vemos todo lo otro Era funcionar un poco como un cuarteto de cámara Y la verdad es que por ese entonces Entonces yo tenía músicos amigos brillantes Además que querían tocar conmigo Como el caso de Marcos Cabezas Que tocaba el vibráfono Y me dice No, pero dale, así tocamos juntos Escribíme para el vibráfono Entonces lo incorporé Y tenía un bandoneonista Gran amigo, Román Rosso Que me propuso lo mismo Y me parecía una locura Porque la tímbrica era totalmente inexplorada Tal como decís Bandoneón, cello, guitarra ¿Qué me está faltando? Bandoneón, cello El vibráfono, claro Una locura Y además son tres instrumentos armónicos De zona medio y medio grave O medio y medio agudo Quiero decir, no tenés extremos En los bajos y en los agudos Realmente es bastante ingrato Por una parte pensarlo Ahora, el sonido nos gustó tanto Y yo no es que dije que sí Entraba Pero justo por ese entonces Me salió una gila muy linda Para hacer en Centroamérica Y no tenía formación todavía Para llevar allá Con lo cual dije Bueno, hagamos esto Juntémonos entonces por esto Y veamos qué pasa después Y qué pasa con el sonido Y la verdad que nos encantó Esa tímbrica Y a tal punto Que después hubo cambios Modificaciones de los integrantes Y siempre seguimos buscando El color de esos instrumentos Que ahí volvimos a buscar Bueno, dije Bueno, a ver Se va el vibrafonista Voy a buscar un violín Sino que Se reemplazó por Oscar Gabriel Roca Que es el vibrafonista hasta ahora Este, del grupo El gran amigo también Y en fin Lo mismo pasó con el bandoneón Etcétera, ¿no? Entonces La formación esencial es eso Es guitarra Chelo, bandoneón Y vibrafono Y se nos está sumando también En vibrafono y placas Ignacio Valska Que es este Uno de esos que componen Ese sexteto Que obviamente lo reemplaza A Oscar Cuando no está Y Coti Moroni En clarinetes Grave En clarinete bajo Y clarinete soprano Que hace Distinto tipo de cambios También según Quién Quién está Traicionándome Con otro músico Por otro lado Pero que estuvo También Nicolás Gassberg ¿No? En el piano En alguno Claro Nicolás estuvo Invitado en el piano Yo, bueno El grupo lo formó Parte Alejandro Gassberg Durante 12 años Hasta el año pasado En bandoneón Y somos muy amigos Con los Gassberg Y demás Ahora Ya que estoy nombrando Bueno El bandoneón Que grabó Y que está tocando Con nosotros Damián Fouretik Que es fantástico También Y gran persona Pero Alejandro De hecho También toca En alguno De los temas Y Nicolás Gassberg Que es el pianista Y director De Escalandrón De Escalandrón Con todo un CD De música De tango Casualmente ¿No? El musicazo Y el hermano También Y demás Y yo como No solo ellos Sino que El padre Había escrito Un poema Que me mandó El padre Era compositor También Y me mandaba A cada tanto Algunas poesías Y demás Para que yo musicalice Y entre ellas Surgió Una de las obras Que está en souvenir Que es Piedras Sagradas Entonces A mí me pareció Lo más natural Grabarla Con sus dos hijos ¿No? Con Nicolás Con los hijos Y sí Ahora Vos Yo Casiamente Uno de los temas Que vos estabas tocando Me provocó a mí Yo estaba leyendo Y escribiendo Sobre un tema De Ticho Braer Sobre La enana blanca ¿No? O sea El descubrimiento De Ticho Cuando descubre En el cielo Una enana blanca Y se me pone Ante mis ojos Tu composición La viga del cielo Y entonces Es como que Asocié la enana blanca Que apareció En el cielo Con la viga del cielo Que es un poema De tu hermano ¿No? Creo que Si no me equivoco Lo canta Guadalupe Farías Gómez ¿No? Si no me equivoco Puede ser Exacto Y me gustó Mucho ese tema Y me impactó Porque justo Coincidió Con la lectura De esto ¿Cómo fue Que diagramaste Ese poema De tu hermano? No me digas Ahora que fue al revés Porque me muero Porque Un poco una No Ahí estás Exactamente Como es Te cuento Que es un poema Me mandó Mi hermano También Me dijo Con mi hermano Hemos escrito Algunas cosas Él es un Poeta A mí me parece Maravilloso Mucho más allá De la cuestión fraterna Un tipo Sumamente valioso Y muy respetado En el ámbito De la poesía Y muy cada tanto No es que Tenemos como una sociedad Pero en forma natural Hacemos algunos Trabajos juntos En mi disco anterior Yo hice una samba Que se llamó Estrella Anís Que lleva Poesía de él Y alguna vez Hicimos una obra Teatral Y dos obras Teatrales Una sobre Ciertos haikus Y otra Y otra Que hice Bueno En algún escenario Acá en Buenos Aires Con texto de él Quiero decir Cada tanto Tenemos este tipo De intervención Y me manda Esa poesía La vía al cielo Es una de las Si no La pieza más novedosa Porque le dicen Pandemia Entonces Yo estaba Naturalmente Como la mayoría En casa Sin hacer demasiadas cosas Y me puse A escribir Ese tema Y lo que Sí te puedo agregar Es que lo hice Justamente Pensando en Guadalupe Farías Gómez Para que la canten Su registro de voz Porque Guada es Como una cantante Estable Que tenemos El grupo Básicamente instrumental Lo habrán Ya notado Quienes están Viendo y escuchando Por siluetas blancas Y un poco Por las cosas Por las cosas Que voy tocando Pero hay Siempre Un set De tres Cuatro Cinco Canciones Que hacemos En forma cantada Y Guadalupe Es nuestra cantante Estrella Por decirlo En este sentido Quien más Nos queda Nos queda a todos Un poco más Claro Todo esto Que venimos Hablando en palabras Traducido en música Vamos a escuchar Cada día de Julia Que forma parte Como dijimos Del disco Lo sueñe De tres De tres De tres ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! No es que en el momento de mi mujer se embarazó o en el momento que tuvimos a Julia me senté a escribir, sino que dejé que las cosas se fueran dando y de a poquito me acerqué el piano y me puse a escribir esta melodía. Así que es básicamente una presencia de Julia toda la canción. Y la quise hacer un poco con un quinteto de cuerdas y mi guitarra como solista, que era también como una variante, digamos, tímbrica para mostrar un poco este tipo. Y también tiene que ver con la intimidad mía. No es el cuarteto exactamente que me acompañó en el disco, sino una pequeña orquestita de cuerdas sin intervención en guitarra. Sí, yo casualmente, hablando de este tema, ese juego que haces con las cuerdas, las violinas, la viola y el chero, que se van mezclando. Pero en el fondo, como decís en la canción, hay un susurro vocal, ¿no? No está cantado, hay un susurro atrás, como que se va mezclando. Uno no entiende lo que se dice, pero lo hay, ¿no? Como es un eco de lejos que llega y se incorpora en la música y se plasma de esa forma. ¿Cómo fue esa idea de por qué llevaste delante eso? No sé, vos sabés que uno no piensa en demasiadas cosas. Yo sí tengo una tendencia a pensar muy técnicamente, capaz por mi formación, qué sé yo, el tipo de armonía que estoy usando, el tipo de instrumentación, las alturas de los instrumentos, lo que quiero lograr. Pero, por supuesto, después todo eso es válido, tal como decías incluso al principio de la nota, si no está ese alma un poco que decías, ¿no? De lo que uno quiere poner. Y sí, la melodía, ese susurro que decís, no es que lo pensé como un susurro, pero me remite naturalmente a Julia, ¿no? A su imagen y todo lo que es en mi vida. Yo hice, te cuento como novedad, si quieren buscarlo por ahí, para tu audiencia, hicimos un video. Viste que hoy mucho de la música también se pasa de modo visual. Hicimos un video de ese tema, hay de tres o cuatro temas en el disco, pero uno de ellos es Julia. Cada día es Julia, que se me ocurrió una idea, me pareció muy interesante, que era tomar los dibujos que ella, como el video lo hicimos en diciembre pasado, tomé los dibujos, una selección de dibujos que ella fue haciendo desde que nació, desde su primer raya, un papel, digamos, su primer semigarabato, que ni siquiera era pensado conscientemente por ella como dibujo, hasta sus cinco años y medio, con figuras mía, de mi mujer, de ella, en el parque, en fin, una serie de cosas. Digamos, el video es una sucesión de esos dibujos a medida que ella va creciendo, ¿no? Entonces, si buscan cada día de Julia en YouTube, o con mi nombre, porque de hecho está en el canal oficial del Cuarteto, se la van a encontrar y van a escuchar la canción con los dibujos de ella. Ahora, decís en una de las explicaciones que das del disco, que trabajaste minuciosamente en lo tímbrico, además de lo morfológico y el diseño de cada composición, con un sentido cuasi molecular. ¿Cómo es ese trabajo cuasi molecular, el proceso de composición? Sí, por ahí cuando me lo lees digo, ¿por qué intelectualizó tanto y no lo digo más directo? Estos son los vicios que uno tiene. No, lo que ocurre es que cada disco, de forma más simple, está bien que me lo digas, cada canción en sí misma de esos diez que componen el álbum, la verdad es que fue un universo propio. Es decir, primero pensé o puse el foco en lo que necesitaba cada una de esas canciones, y esto parece algo habitual, pero a veces no lo es tanto, porque también he hecho discos como más homogéneos, no solo míos, sino de otros artistas, produciendo o demás, pensando en que sea un sonido, el que conforme, el que priorice y se destaque por sobre todo. En este caso no, por ejemplo, ahí hay una pieza, me acuerdo, Impersonation, por ejemplo, donde como convoqué a alguien a tocar el Fluvelcon, que es una especie de trompeta, para quien no lo sabe, mucho más atarciopelada, más dulce, porque necesitaba ese timbre en particular para esa obra, aparece solamente en ese track, no aparece en otro lado. Las cuerdas, como bien ves, al menos como quinteto, están expuestas en, después sí, están los chelos que toca Pedro Calabajal en todo el disco, pero la cuerda como quinteto está planteada en Javier de Julia y en La Vía del Cielo, que hablábamos antes. Y además me permití esto, tocar el piano yo también, tocar el bajo, que no son mis instrumentos de cabecera, ni los sé tocar bien, pero quise jugar un poco con esos materiales, ni jugar con percusiones, de una manera que no lo hacemos habitualmente en vivo, porque es un mundo, el campo de la percusión enorme, entonces hay muchos timbres diferentes. Sucede que nosotros venimos de un disco anterior, que es un disco que nos permitió sacar el Teatro Colón, cuando me invitaron ahí a hacer un concierto por mis 30 años de carrera, entonces publicamos ese disco, ese concierto, mejor dicho, en forma de estéreo, ni siquiera hubo ningún trabajo de masterización o de cuidado de cada uno de los canales, porque no estábamos amplificados, es decir, tocamos en forma acústica, entonces en la faz tímbrica, por decirlo de algún modo, se escuchaba, o se escucha en el disco exactamente lo que pasó en el teatro y con nuestros instrumentos sin ningún tipo de procesamiento. Entonces yo un poco con souvenir quise, uno siempre está buscando como otras aristas de su trabajo, entonces la idea que sí quería desarrollar era mostrar lo que se puede producir en estudio también con esta música, hacer como una postproducción importante. El disco, por supuesto, se puede tocar en vivo y no es ninguna ficción lo que se escucha y de hecho lo estamos haciendo, pero aprovechar al máximo las posibilidades que me da el estudio también para plasmar este trabajo. Yo sabés que estuve tratando de ubicar tu música en mi contexto mental, ¿no? Yo también. Porque claro, yo me pregunto a mí, ¿no? Siento de que sos un romántico empedernido. ¿Qué bueno? Primero. Porque primero la tomé por el lado impresionista. Digo, no, no es un músico impresionista. Es un músico, es un romántico. Pero aparte es un postmoderno del romanticismo. No es el romanticismo del siglo XIX, sino que es un postmoderno. ¿Qué quiere decir? Que la idea es lo central de tu temática. Y eso lo arropa. La idea esa que tenés de lo que vas a hacer del tema, lo arropás con todo tu romanticismo para poder plasmarlo en la obra. Y ahí me quedé y dije, voy a preguntarle a ver si ando bien o me equivoqué otra vez. No, no, para nada. No es fantástico. Aparte, todo lo que dijiste tiene que ver con mis gustos particulares. Por ejemplo, yo amo a Debussy. Hablaba de impresión. También te di una idea. No, no, no. También te dio una idea de algo impresionista. Y bueno, si no, Debussy para hablar de impresionismo. Y a su vez toda esa coloratura. Y es verdad, es verdad que sin embargo mi música no es expresamente impresionista. Y que seguramente debe tener que ver con algo de romanticismo. Yo a su vez también le veo algo del clasicismo en la morfología, en la forma. Pero porque por ahí hay cosas siluetas blancas. Lo pasabas. Tiene muy claramente un tema A, un tema B. Esas cuestiones. Más de periodos clásicos que momentos. Pero a la vez yo hago, bueno, yo hago mucha música de cámara y sinfónica. Yo tengo como también ese costado, que para mí es lo mismo, no es nunca diferencio una música u otra, pero música más vinculada a lenguajes del siglo XXI. Ni siquiera digamos siglo XX. Estuve escuchando el concierto tuyo de Rompeta y la Fierad Armónica de Río Negro, por ejemplo. Estuve escuchando el concierto. Claro, fantástico. Eso, por ejemplo, es producción también en pandemia. Lo hice en pandemia y lo estrenamos el año pasado. Bueno, eso, por ejemplo... En Villa Regina, si no me equivoco, ¿no? ¿Puede ser? Exacto. Lo estrenamos en Villa Regina y después hicimos otra función para que no me acuerden ahora... Ah, en Chipoletti, que fue la segunda función al siguiente día. Fue parte de la gira que estaba haciendo la orquesta por esa zona. Y bueno, son estéticas que se combinan. Yo siempre pienso, tal como decís, que ahí, no, nuevamente la pegaste bien. Es decir, lo fundamental para mí es la idea. Y después yo trabajo con herramientas en base a esa idea. Por ejemplo, el concierto para trompeta tiene otro tipo de ideas, con lo cual el tipo de orquestación y de tratamiento que yo le doy a esa fue diferente a lo que puede ser, qué sé yo, cada día de Julia, obviamente. Me parece que es... Pero yo lo pienso en forma sencilla. Como un poco los materiales, digo... A ver, quiero hacer una torta. Bueno, voy a la cena, me fijo que tengo harina, tengo, no sé, levadura y tengo huevos. Bueno, bárbaro, puedo hacerla. Entonces utilizo esas cosas como para desarrollar la idea por la que voy caminando. Sin ser predisible con esto, ¿no? Por supuesto puedo modificar los elementos, pero en todo caso... Yo, ¿sabes qué pasa, Mario? Yo siento que en música tenemos todavía, no nosotros que estamos hablando, digo, la humanidad, ¿no? O occidente, al menos. Tenemos todavía una idea muy conservadora respecto de otras disciplinas o lo que sea. A mí me interesa, por ejemplo, mucho el cine, ¿no? Y vos vas a ver cine y vas a ver directores que por ahí adorás, que te hacen una comedia y después te hacen un thriller y después te hacen una, qué sé yo, algo documental. Y a nadie le parece extraño, sino que a todos... No es que es el... Hitchcock solamente hacía películas de suspenso, ¿no? Que de hecho ocurría esto, pero quiero decir, la gente está más habituada a esta bifurcación un poco como lo tiene para expresarse. Pero en música somos mucho más categóricos, ¿no? El folclorista tiene que ser folclorista, el tanguero guarda con que si esto es tango o no es tango, y el músico académico en general haciendo música de siglo XX y siglo XXI, guarda con que toque una tríada mayor o menor, porque si no, es como si se acercara a las músicas populares. Y este tipo de cosas a mí aparecen que no son útiles y no son expresivas y en grandes términos no son musicales, ¿no? Entonces, este... De ahí que un poco... Yo simplemente trato de despojarme de todo tipo de perjuicios a la hora de elegir los materiales con los que voy a trabajar. Y yo, Espel, muchísimas gracias, en serio, por habernos acompañado hoy en Letras y Correadas. Se nos hizo súper corto el programa, nos quedó muchísimo todavía para charlar, así que te comprometemos para acompañarnos en otra oportunidad para seguir charlando de tu música. Bueno, bien, yo les agradezco un montón. Difusiones del material es lo fundamental y en este caso están ustedes con este interés y con este trabajo previo, veo todo lo que investigaron y demás respecto de mi trabajo y mi obra. Así que soy yo el que está sumamente agradecido por lo que me están ofreciendo. Gracias. Muchas gracias, DJ. Y bueno, como dijo Hernán, esperemos encontrarnos otra vez. Ojalá, nos veremos otra vez, como dice David Levan. Quería arreglarme una vez. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Genaro Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chau. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com